Leo, te lo juro que no hay ninguna broma, por favor. Mira, mira lo que apareció de nuevo, don Leo. Sí, no puede ser, aléjate de esa maldita cosa. Se supone que ya nos habíamos deshecho de ese maldito muñeco y está de vuelta. Es horrible. Mira su rostro nomás. Tiene una nota en su espalda. Mis padres no lo quieren tener más en casa y lo querían quemar. Es por esto que he decidido dártelo a ti. Mire, mire, ¿quién es? Es el muñeco. Quédase ahí. Lo mejor es que me acompañen ustedes, los mayores, a enterrar a ese payaso. Espero no volverte a ver nunca más. Logramos liberar a este payaso del ente maligno que lo conseguí. Y para asegurarme de que no nos vuelva a perturbar, me llevaré este payaso a la iglesia. Espero que no lo hayas tocado. No, no, no. No lo he tocado. Pero mira la carta que tiene. He regresado. Ahora sufrirán las consecuencias. No grites. No grites. La linterna. ¿Dónde está? A silencio. Ya, cálmate. Recuerda que esa maldita cosa se alimenta de tu miedo. Respira. Calma. Ya, ya, ya. Ya, no vas a gritar. Una simple casualidad. No, no creo que haya sido una casualidad. Ya, Satis. Tenemos que encargarnos de ese maldito muñeco de una buena vez. No podemos dejarlo. Ya nos dimos cuenta de que cualquier manera que intentemos deshacernos, vuelve a aparecer. Así que lo mejor es tenerlo bajo nuestra posesión. Yo a ti no lo agarraría, Leo. No te preocupes. Vamos a llevarlo a un lugar más tranquilo. ¿Qué? Yo creo que lo mejor es que llamemos a Parce. Es mejor que él esté enterado de esto. Tenemos que contarle que él ha regresado. Chicos. Calvo. Se fue la luz. Ven, ven, ven. Mira acá. Mira lo que... No te asustes. No te asustes. Ay, no, no. Ya, ya, ya. Calvo. Ya, ya. ¿Por qué está aquí? Ya, ya. Yo lo alejo de ti, pero no grites. Ya, cálmense ustedes dos. No podemos llamar en este momento a Parce porque está en una reunión con unos amigos. Así que dudo mucho... ¿Qué, coño? Dudo mucho que atienda su celular, aunque no estaría de más que esté aquí acompañando. No es que tenga miedo, pero sí sería confortable tener otra compañía masculina en la casa. Por eso es mejor que le decimos veo. Aquí, irmos. Ok, vamos, vamos a llamar a Parce para encerrarnos a la habitación. Rápido, pero rápido, Leo, rápido. Por favor, dejarte cerrar. Ya, espérate un segundo, Tatis. Leo, ¿y si botamos esto? Lejos. Encarguémonos nosotros. Porque él no va a contestar ahorita pronto, Leo. Yo tengo muchísimo miedo. Mira, Tatis, lo mejor es que en este momento mantengan la calma ustedes dos. Ya nos dimos cuenta que Parce no nos puede ayudar en este momento. Así que más bien tengamos cerca a este payaso. Ustedes ya se dieron cuenta. Intentamos deshacernos de él de varias maneras y no hemos podido. Y se supone que ese cura ya lo había llevado. No lo sé, pero algo debió haber ocurrido que no me quiero imaginar. Chicos, ¿y si al sacerdote le pasó algo malo? ¿Y si se apoderó del sacerdote? Ya, no fue... Calmate, no fue así. De pronto, como ustedes mismos saben, es muy escurridizo este payaso. De pronto se le escapó de las manos al sacerdote y ya no pensemos cosas malas. Entonces llamemos al sacerdote, Leo. Llamémoslo a él. De pronto él nos puede ayudar y nos puede contar qué fue lo que sucedió. ¿Por qué está aquí nuevamente? Ok. ¿Llamémoslo? Lo voy a llamar. Dale, insístele. Ay, pero que conteste él, por favor. Nadie quiere contestar. No, tampoco va a querer, Leo. ¿Entonces qué vamos a hacer? Chicos, no piensen cosas extrañas. Ya les dije, este payaso se alimenta del miedo que ustedes generan. Así que manténganse lo más tranquilos y lo más calmados posibles. Si se dieron cuenta en la sala, nos intentó asustar y tenía una cruz. Creo que era un símbolo de burla. Al parecer la solución no es con un curo. Un sacerdote. Eso, un curo, un sacerdote. Hay que buscar otra solución. Los sacerdotes son de pronto para espíritus, para fantasmas. Pero este es un payaso, un payaso diabólico. Hay que buscar una... ¿Qué es para eso? ¡Leo! ¡Leo! ¡Shh! ¡Pierro, cita! ¡Leo, si no lo puedes! ¡Cierro! ¡Rápido, Leo! ¡Cierro! ¡Rápido! ¡Fue! ¡Rápido, Leo! ¡Rápido, Leo! ¡No! ¡Fuéltame! ¡Dale, duro, Leo! ¡Cierro! ¡Cierro! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Déjame calmar. Un segundo. ¡Respira, respira, respira! ¡Eso se está saliendo de control, Leo! ¡Tenemos que hacer algo urgentemente! ¿Estás bien, Leo? ¡Leo, Leo, Leo! ¡Lejate, toma la fuerza del mundo, Leo! ¡Ya, chico! ¡Cálmense! ¿Qué pasa, por favor? ¡No! ¡Cálmense! ¡Lucha, seguro! ¡Lucha, seguro! ¡No deja! ¡Cállate! ¡No, Leo! ¡Ya! ¡Lárgate! ¡No creemos en ti! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Quédense atrás! ¡Quédense atrás ustedes dos! ¡Leo, hay que echar seguro! ¡Pero no puedo! ¡Porque está moviendo la perilla! ¡Shh! ¡Cállense! ¡Cállense mucho! ¡Shh! ¡Cállense mucho! No, Leo, no va a salir la puerta ¡Ya! ¡Ahí se va a salir el corazón! ¡No, Leo! ¡Ya va a salir el corazón! ¡Shh! ¡No griten! ¡No griten ya! ¡No más, chicos! ¡No le presten atención! ¡Entre más atención le presten a ustedes, más poderosos se vuelven! Así que, vamos a ignorarlo ¡Ya! La puerta está asegurada No va a poder entrar Así que, esperemos a que el padre se nos conteste ¿Ok? Ok Vamos a hacer una oración mientras tanto, ¿no? Chicos, ¿qué vamos a hacer? Ahí afuera hay un payaso ¿Y qué vamos a hacer, Calvo? Pues lo mismo que siempre hacemos Sobrevivir a esos malditos payasos Esta no es la primera vez que nos enfrentamos a uno Y esta no va a ser la excepción Además que no es un payaso cualquiera Es el espíritu de este payaso que está acá Creo que cometimos un grave error al traer al sacerdote aquí Porque no hizo ninguna curación Y por el contrario, lo que hizo fue liberar el lente maldito que este tenía adentro Y ahora está acá Creo que caímos redonditos en su trampa Creo que hicimos lo que él quería Tenía un hechizo puesto este muñeco Donde su espíritu estaba atrapado en él Y ahora que trajimos el cura Se encuentra libre por la casa ¿Y sabes qué me preocupa, Tati? ¿Qué? Que no nos fijamos, pero dentro de la carta Hay una hora ¿Y esa hora qué significará? No sé, pero quizás a la medianoche se libere por com... ¿Leo qué haces? ¿Chico? ¿Leo? ¿Está acá? ¡Leo, salgan ahí! ¡Leo! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Salgan! ¡Aplio! ¡Corran! ¡Corran, chicos! ¡Corran! 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 ¡Vamos a caer a la sierra! ¿Está ahí? Ahora sí, creo que tenemos que llamar a Parce Tenemos que decirle que lo que está pasando No podemos seguir con este payaso aquí en la casa Ya Calma en su subida A ver, llámalo, por favor Por favor, ¿qué contesta, por favor? Quédate aquí conmigo, ya Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Shh! ¡Vale, insístele! Yo estoy cansado de todo esto Ya, calma, tú no sepundo Ya va a venir, Parce ¡Lo necesitamos! Vamos a solucionar esto Ya, no quiero más esto, Leo ¡Shh! ¡Se contestó! ¿Qué? ¿La rechazó? ¿Qué pasó, Leo? No sé, alcanzó a contestarme la llamada y se cortó De pronto no tiene buena señal Dale, insístele otra vez Tiene que contestar Por favor, Parce, contéstame Quédate a ayudarnos, por favor Parce, Parce ¿Contestó? Hola, ¿qué pasa? Parce, ¿dónde estás, por favor? Te necesitamos urgentemente en la casa ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Dile que el payaso está... ¿En la cama de un doctor que me llaman? Parce ¿Qué sucede? El payaso está de vuelta El payaso está aquí en la casa Ya, el... ¿Es una broma, verdad? ¡No! Que no Diré que eso no es ninguna broma No es ninguna broma, Parce Te lo estoy jurando Estamos aquí en la casa Cortaron la electricidad Y el maldito payaso se encuentra persiguiéndonos ¿Qué? Parce El maldito espíritu salió Y está fuera de la habitación ¡No es una maldita broma! ¡No es una maldita broma! Papá, hay una Alba No es una maldita broma Párce ¿Qué? No Y el maldita broma Puedo llegar a la casa En unos dos minutos ¿Ya estás aquí? Me abrí No hay otra experience ¿Ya está a la esquina? Ya está acá Ok, ya vamos Ya te abrimos la puerta Ya te abrimos Igual, ya cuando estemos abajo, lo único que nos queda es huir, por lo menos. Así que vamos a abrirle. Dale, tenemos que bajar con mucho cuidado, ¿verdad? Abre. Dale, abre. Espérate, espérate. Me estás llamando. Contéstale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? De pronto ya llegó. ¿Ya llegó? Dijo que estaba a dos minutos de la casa. Estaba en la esquina volteando. Pobre confiado. Mira, ahí está llamando nuevamente. ¿Hola? ¿D? ¿Llegaste? ¿Qué es eso, Leo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Suena horrible. Cuélgale, cuélgale. ¿Escucharon eso? Parecían voces del infierno. ¿Qué está pasando, Leo? Está dando mucho miedo. No lo sé, pero bajemos. Se supone que ya venía para acá. Ya, ya, no le demos más larga a esto. Un momento y me está llamando. Pero a Parce no le pudo haber pasado nada porque él ya venía. De pronto interceptó la llamada. No lo sé, pero eso no va. ¡Shh! ¿Escuchan eso? Parce. Ya. ¿David? Ya estamos bajando. ¿Dónde estás? ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Sí, pero... Está dando más miedo que tenía antes. Ya, quédense ahí atrás mío. ¿Qué es eso? ¡Shh! Vámonos. Vámonos. ¡Shh! Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Todo está despejado. ¡Ságanlo! ¡Suscríbete al canal!